¡Punto caliente! 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 ¡Vamos! 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 ¡El enemigo está enfrente! ¡El enemigo tiene el punto caliente! ¡Suscríbete! 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 ¡Un trocaría! ¡Menos de un minuto! ¡Seguidme así equipo! ¡Suscríbete! 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 ¡Punto caliente asegurado! ¡Punto caliente perdido! ¡Noten growneal es el bote! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Vamos a poder! ¡Suscríbete! ¡Vamos a poder! ¡Un aliado encima! Tenemos el punto caliente U.A.V. ha llegado Oh Buen trabajo